Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que está a punto de salir del club culé. Vamos a hablar también de la arremetida de varios personajes del fútbol español sobre Xavi Hernández, de los dos cracks que ha dejado escapar el Barça en este mercado y de los informes que pidió Bartomeu sobre la porta en el Barça Gate. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Xavi Hernández ha sido machacado a críticas estas últimas horas. El entrenador del ALSAT ha sido duramente cuestionado por personalidades de algunos programas especializados de deportes después de que el exjugador del Barça y la selección española reconociera el trabajo de Luis Enrique pese a la presión del entorno madridista. A su juicio, el seleccionador ha debido ir cuesta arriba para llevar lejos a la roja en la Euro. Dijo lo siguiente, Es complicado el entorno y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid con el entorno madridista que es la selección. Al final, tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el exjugador y hoy comentarista Kiko Narváez. En declaraciones para el programa Larguero dijo lo siguiente, Me encantaría que Xavi me lo explique, que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo. Yo desde fuera me siento sorprendido porque no es ni la hora ni el día para hablar de ese tipo de cosas. Por su parte, Giuseppe Pedrerol y Tomás Roncero del Chiringuito también cuestionaron al exjugador del Barça, algo que igualmente hicieron en el diario AS mediante la publicación de un artículo donde sustentan las palabras de Narváez, tanto por aficionados del Real Madrid como de algunos que no lo son. El técnico del Alsat también ha dedicado unas palabras a la situación actual de Messi en el Barça y asegura que seguirá vistiendo la elástica azulgrana. El Barça necesita a Messi y Messi necesita al Barça. Vamos a ver cómo queda la situación, pero yo veo a Leo feliz en Barcelona. Y todo indica que va a renovar. Espero que sea en breve y le deseo todo lo mejor. Al final se pondrán de acuerdo e imagino que en pocos días se anunciará su renovación. Por tanto, chicos, esto es lo que está sucediendo con Xavi en estas últimas horas. Vamos ahora a hablar de Junior Firpo que ya se encuentra en Inglaterra. El fichaje del lateral izquierdo por el Leeds es inminente. Es cuestión de días, aunque el proceso se estaría ralentizando por el protocolo COVID de entrada a Inglaterra. Tanto el Barça como el club inglés dan por cerrado el acuerdo por un importe de 15 millones de euros, aunque no especifica si hay alguna variable de por medio. El plan del Leeds con Junior era que pasase la revisión médica estos días. El lateral izquierdo habría viajado ya a la ciudad del norte de Inglaterra, pero no pasará hoy el reconocimiento médico como se había apuntado ya que estaría pendiente de los controles anti-COVID de acceso al país. Faltaría la confirmación del segundo test. Fuentes del club inglés no han precisado hasta el momento cuando podría hacerse el ok definitivo a la operación. De superar el examen, Junior, que firmaría un contrato por 4 o 5 temporadas, dará así por concluida su etapa en el Barça. El defensa llegó a Barcelona procedente del Betis por 18 millones de euros, más 12 en variables que dependían del rendimiento del jugador, junto a una cláusula de 200. El acuerdo es por 5 temporadas hasta 2024. Por tanto chicos, así está la situación de Junior Firpo. Ya lo comentemos en vídeos anteriores que el acuerdo estaba cerrado, pero ya ahora se encuentra en Inglaterra. Vamos ahora a hablar del Barça-Gate y es que incluso Bartomeu pidió informes sobre Joan Laporta. Los aficionados del Barcelona afrontan semanas y meses bastante amargos, porque continuarán recordando el caso del Barça-Gate. El juicio avanza y conforme lo hace, las declaraciones de los implicados arrojan nuevos recovecos polémicos. Los últimos afloran de conectar las palabras de varios ex-directivos y otras de empleados de Itres Ventures. Tres puntos sirven para comprenderlo. Primero, hay que recordar que esta empresa es la presuntamente encargada de elaborar todos los informes acerca de la imagen de Bartomeu y de aquellos individuos que la directiva que él encabezaba precisara. A propósito de sus acciones confirmadas ante la justicia, con quienes trabajaron con la compañía, informaron medios como SER, Marca o Gol. Segundo, hubo unas explicaciones de ex-directivos de la entidad Cule, en las que estos indicaron que todo lo que se realizó era por orden directa de la presidencia, es decir, de Bartomeu. De ahí que muchos de ellos, o al menos es lo que defendieron ante los abogados, accedieran sin reparar en las intenciones hipotéticamente difamatorias de la directiva Cule. Tercero, unas nuevas declaraciones, estas de empleados de Itres Ventures, recogen que se efectuaron informes exhaustivos de los candidatos a la presidencia del Barça en los comicios más recientes, de Jean Laporta, de Víctor Font y de Tony Freixa. En otras palabras, Bartomeu pidió información concreta sobre los aspirantes a ocupar su puesto. A pesar de lo oscuro de las revelaciones que van surgiendo, conviene afrontar el proceso con cautela. La justicia está trabajando para esclarecer los hechos, así que puede que toda interpretación o cruce de informaciones se altere con más pesquisas. De momento, eso sí, no pinta nada bien para los implicados. Los trabajadores de Itres Ventures reconocieron que formatearon sus ordenadores en cuanto el escándalo estalló. Por tanto, chicos, está calentito el asunto. Incluso, ahora es lo que se ha revelado, Bartomeu pidiendo informes de Laporta. Vamos ahora a hablar de los dos cracks que precisamente ha dejado escapar el Barça de Laporta. Mientras la Eurocopa 2020 sigue su curso hacia la gran final del próximo domingo con la selección de España del exentrenador del Barça, Luis Enrique, metida entre las cuatro mejores del viejo continente, Jadon Sancho y Alexander Isaac han protagonizado un par de bombazos en el actual mercado de fichajes. El primero por oficializarse su pase del Borussia al Manchester United. El segundo porque finalmente ha renovado con la Real Sociedad cuando todo apuntaba a su salida tras firmar una pasada temporada ilusionante que ha sumado con su actuación en la competición continental. Ambos eran dos de las perlas más codiciadas por varios clubes de Europa, entre ellos el propio Barça con su presidente Jean Laporta en movimiento para construir un equipo que le garantice regresar a la máxima competitividad posible en la élite. Otro de los interesados, obviamente, es el clásico rival, el Real Madrid, comandado por Florentino Pérez, quien necesita contragolpear luego de los últimos fichajes anunciados por el cuadro culé y porque una de sus figuras, Sergio Ramos, ha dicho adiós tras 16 temporadas vinculado a los blancos. Sin embargo, Sancho se les ha escapado a los presidentes. El United anunció oficialmente este jueves la incorporación del futbolista a cambio de 90 millones de euros más variables. El inglés viene de marcar 16 goles y aportó 20 asistencias en 38 partidos, en concreto en 2.964 minutos. Con su venta, el Dortmund podrá presentar una oferta económica a cualquier otro refuerzo que ayude al delantero noruego Erling Haaland, si en definitiva este no se mueve. De Alemania, al menos este verano, se tenía previsto que el anuncio oficial de la contratación de Sancho por el United se hiciera oficial después de la Eurocopa, torneo en el cual solo ha disputado 6 minutos ante la República Checa, pero la noticia no podía esperar más y se ha dado cuando Inglaterra ahora piensa en las semifinales de la competición, tras dejar en el camino a su bestia histórica, a Alemania. Por su parte, el jugador sueco Isaac ha optado por renovar con el club vasco, el cual anunció este jueves la extensión de su contrato hasta 2026. Isaac además verá incrementada su cláusula de rescisión desde los 70 millones a los 90. Su Eurocopa ha finalizado con un partido de infarto contra el combinado de Ucrania, en el que será justamente el rival de Inglaterra en cuartos de final del torneo continental. Ante Sala de la final el domingo 11 de julio en Wembley. Por tanto chicos, Sancho y Alexander Isaac, que se les escapa tanto a Barcelona como a Real Madrid, de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!